Y este es tu grupo favorito mi niña Ya tu sabes Suena el desgroso Nunca conocí a nadie como tú Tal vez no lo entiendas o no lo comprendas Eres especial solo para mí Ojitos coquetos pídete a mí No tengo la culpa de que me gustes La culpa es tuya Por tener todo Lo que me gusta Lo que me encanta Ojitos coquetos Solo para mí Para mí Miguel Tempo Y este grupo Y los de estos Nunca conocí a nadie como tú Tal vez no lo entiendas o no lo comprendas Eres especial Eres especial solo para mí Ojitos coquetos Mírenme a mí No tengo la culpa De que me gustes La culpa es tuya Por tener todo Lo que me gusta Lo que me encanta Ojitos coquetos Ojitos coquetos Solo para mí Para mí Y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!